Fui yo quien quiso abandonarte y apenas fue decir adiós Supe que iba a equivocarme, que no era tanta la razón para romper aquel amor Y así me pongo aquí a tus pies para implorarte como ves Déjame volver, déjame volver Piensa solo en que este amor brille aquí otra vez Déjame intentar recobrar tu ayer No castigues más mi error y déjame volver ¿Cómo pude estar tan loco para dudar así de ti? Pues sin ti yo valgo poco Y el corazón que late en mí, ni ser más libre ni vivir Tal vez no puedas entender Que yo te implore hoy otra vez Déjame volver Déjame volver Piensa solo en que este amor brille aquí otra vez Déjame intentar recobrar tu ayer No castigues más mi error y déjame volver No castigues más mi error No castigues más mi error y déjame volver 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 No castigues más mi error 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 Gracias por ver el video.